Oye Racky1, ¿Ganaste alguna final? No Gané Twitch Rivals, gané... Ganamos Circuito Nacional, wey Ganamos Circuito Nacional, también Tenen que tener la siguiente analogía Si nosotros le ganamos al equipo que le ganó a la Coscuermi Y nosotros le ganamos a la Coscuermi Es verdad, esa, wey No, si nosotros fuera, wey Si seguíamos jugando así sin que nos cancelen el torneo Ni una, wey, ganábamos, wey Claro, como dicen los cabros Nos quisieron ver abajo Oh, este juego estoy farmeando a Nazi, wey Malamito, si tú me dijiste que tenía que jugar Oriana nomás Oh, Minecraft, so Minecraft, so Hay que jugar mañana, hay que jugar mañana en esa, wey Flaco, me estoy pasando por el pico de esta Syndra Literal, lo estoy, mira, lo tengo en la tier 2 Mañana, Minecraft Pero deberíamos hacer una vaquita para la wey Ya que el Nick no puede pagarlo, obviamente Porque no somos nada, wey, su hijo Tuvo que apuesten un poquito, wey Pero tú crees que el flaco que eres va a querer pagar si juega contigo Pero no puede ser tan rata tampoco el culiao, pues no, wey, viemos No, wey, viemos No, wey, viemos No, wey, viemos Hoy día estás invitado nomás Hoy día hubiésemos ganado dos Si estás lucas, si no juegues como el pico Igual no hacía 100 horas en el mes ni cagando Ni cagando, wey Ni cagando Ni cagando, flaco Flaco, 100 horas, wey No, pero igual no era contrato de 100 horas fijo O sea, yo ganaba plata por hora Y podía hacer 100 horas en máximo Entonces si quería ganar como loco, metí a 100 Nada, con la Oriana estoy smurfing Smurfing Flaco, tenemos que hacer el programa, ¿sabes más que el chat? O ¿sabes más que tu streamer? Invitame a un buen del chat Flaco, ese va a ser mi programa Ah, ya Eso no lo hacemos No, a ver, eso así no va a ser, pero por ahí va Flaco, pero ¿sabes más que el chat? Es joda Dale, dale, con huevos, con huevos, wey ¿Por qué tampoco huevos, wey? Tírate para adelante, man Oh, lo hicimos pico, wey Tira en el FF rápido, pero en el siguiente Que tengo que subir a Master rápido Pato No hay competencia en este servidor, chat Claro, era para eso Hubiéramos ganado, wey Manolo ¿Qué? Viste la wey ¿Qué cosa? Nosotros pudimos haber ganado Si Trump ha estado hoy día ahí, sí Sí, wey, pero... No sé, que te vas a hacer ranking Como que... No sé No, que yo estaba muy nervioso Estaba jugando contra el top 1 del servidor Y contra un wey que juega en el mundial Es verdad Yo estaba... Estaba con... No sabes la presión que hizo, wey Solía los dos Flaco, estaba jugando contra esta, wey Un butch Estaba para la cagada, flaco, no lo podía ver ¿Y este? ¿Y este gatito? ¿Qué? 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 ¿Cómo me entiendes? Que yo tengo acá la vaina Corto el pelo Te espero, te espero, Hanogay Nooo 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 Flaco, viste, ahora te estoy sacando la pelea de esta nojega a ti Para que te tengan otra pelea Si, pues, wey Yo ya tengo... Yo ya dije, yo ya me peleo con el pollo castillo Ahora si el tema tiene y dice que si, flaco, vas a tener que preparar Si, cagaste, wey La mea paja No, ya estoy, flaco, wey La mea paja, wey La mea paja, wey Me hace la difícil Flaco, pero a ti te gustaría ser como Cuadrado Big? Esperando... No Flaco, dicen que la definición va a ser legendaria Flaco, esa definición Juliado va a ser como para el 2023 Si, va a estar... Flaco, ese weón no pase los 20 años ni cagando el colesterol Juliado de los 20 weón No, se están diciendo que el weón siga así como con... Más rellenito hasta como los 20 años Para cuando... Tenga como su hormona lista y toda la wea flaco Y después meterse ahí las jeringas Flaco, nosotros deberíamos tomar un quemagrasa Te quiere Pero harto, si Caleta, weón 3-2, señores Nos paramos de grindear Diamante, lo pasamos rapidito Flash Oh Ese wey está peor que el mío, man What the fuck También da mucho mi stream Mata, 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 mata ¿Es GG? Es GG Chat, creo que es GG No puede ser el Raven ganó solo Sale el Yone No, es GG No puedo creerlo, weón No puedo creerlo El Yone culiao se tiró un ulti al aire No puedo creer que perdimos este juego, weón Ah, weón Me pegó literalmente dos papas y me mandó a la concha de tu madre 52 cae daño, pegó Mi H pegó 23 Pegó menos que un Jax que iba 1-7, weón Nooo Fuck Buenas, buenas, buenas ¿Qué opinan? Tres y media de la tarde ¿Quién lo pensaría en algún momento? Tres y media de la tarde Hoy día me levanté a las 12 La cabeza corta ¡Oh! ¿Manuel dónde estás? ¿Manuel? ¿Manuel? ¿Dónde estás? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Draven! ¡Dario, Dario, Dario, Dario! ¡Dario, Dario, Dario, Dario! ¡Ganamos! ¿Te flasheé o qué, weón? Sí, flashea, 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 flashea No tengo touch, weón Ok, voy yo Déjalo, déjalo, ya murió Pero, uuuh, weón Era ahí un concho de tu madre Era ahí un concho de tu madre Ya señores, se empezó Empezó el dúo chupeta Dúo chupeta y empezamos 2-0, finalmente dúo Manolito, hasta challenger con chito madre, eh, Manuel Ahora sí que jugamos 10 horas hoy día Ya, ya llego, ya llego Chacelo nomás, que no te mate Que no me mata El canon, por Manuel Ahí nomás Qué lindo, qué lindo Qué lindo, Manuel, weón Oye, SBO, este ítem morado, chat Parece que con la casi va a estar roto De hecho, yo fuera de meme Puede sonar muy troll No sé qué opinas de tu, Manuel, weón Con este ítem morado, más la máscara Después de arcángel, y me maxeo la Q, weón Qué opinan, chat Oh, weón, pegó caleta Espérate, esto dura 4 segundos O sea, esta weón me da 12% más de AP Más la máscara Que me daría 6% más de daño O sea, me sube la AP, me sube el daño Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo Qué lindo, qué lindo Mi top laner, weón Manuel te dio un besito ¿En dónde? ¿En la corneta? A ver si yo roleo de ser tu papá no me podías decir esa weá, weón Igual vos me dijiste la corneta, weón no me voy a ir, weón Ya, pero en el instrumento musical Uy, weón, lo que, qué weá, es que hemos como locos con esta build, weón O sea, el que saca los resultados es la baja, weón, te estoy viendo burrito Buena, me pudiste haber avisado como hace 10 minutos Te estás explicando la temática Igual lo maté porque soy un puto naso Me llevo el Karon, estamos bien, estamos bien Lo maté y me llevo el Karon, totalmente worth Cuatrocientos dólares para la casa Bonito y bello Dale, weón, maricón Weón, pegó más que la coña Ni con una enana bien culona, weón No me gustan las enanas, weón, es el flaco Oye, tú casi estás muy picante, mío, weón Buena, weón, tú casi estás muy picante ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck! Lo que me pegó la Zaira, man What the fuck Oye, weón, pegó demasiado con los venenos El Darius, te juro que yo no sé cómo murió Mira cómo quemó, weón Mira cómo quemó, weón Dale, dale, dale Si yo lo zoneo acá solo, weón Hazlo nomás, weón Qué miedo, weón Bueno, bueno, tenés esta caleta, weón Ahora, bueno, ahorita es que no porque hay nada tampoco igual, weón Pero, weón, ¿qué habláis? Cacha el Draven, cacha el Draven El Draven dio como dos pasos para los lados sin pegar ni un autoataque No, la zona full cida, weón Mala mía, mala mía, mala mía Oh, se fue a la mierda Estoy atrás, estoy atrás, full flank, full flank Juega la lenta nomás que veo con que se te den vueltas, estoy atrás de lo weón Me metió el fair, weón ¿Tengo away, tengo away? Es poco lejos de mí, weón Fallé todo, fallé todo, fallé todo Chat Fue una R para soñar Fue una R para soñar No pasó la building por... Weón, gracias a mí Weón, me sorprende que ahora todos dicen que me vaya a kick, weón Es que es lagal, weón Antes cuando no íbamos a ir a trobo ¿Por qué chuches se van a trobo, weón? Es que ahora... Eh, literalmente Kike es un YouTube verde, weón ¿Cómo? YouTube verde, pero que te paga más, weón ¿Cómo un YouTube, weón? ¿Qué te paga? ¿No tiene nada de parecido a YouTube? YouTube verde, weón Me confundí, weón Soy de México, weón El puto YouTube No, bueno, era Mr. Vincent, Kike Buenas, gente Hoy día voy a regalar 20 mil millones de dólares Oye, ¿cacharon que un chileno se ganó el test? Una de... Mr. Beast Que regaló 26 telas por su... Comprano número 26 Y un chileno se ha ganado un tel, weón Es locura, weón Es bueno, es tuyo al menos, me estés guiando No importa, me la puedo ¿La tiene R el Daris? Puta, la wea como te estompeó, burrito, ¿no? Ahí pegue la chicha ¿A dónde, weón? El Draven le pego el meo, papi Yo no pego nada No sé Es que esta build es como que quemo Pero no bursteo, weón A mí me gusta jugar en la casa con Rabadon Y que cada E pegue Luka, weón Cacha, cacha, bupios, no voy a pasar Oye, estoy muy malo con la R, sí, de la casa, weón Esta me morí como un pete, weón ¿Por qué el Daris está tan retanque, weón? Espera, ¿por qué tan tanqueándose en la base? ¿No da ni penetración? ¿Qué no? ¿Tení? Sí, weón Mirá, burrito, conchetumare A Manolito le puedes ganar, pero a mí no, conchetumare Pero si a mí no me ganó, weón Siempre ha sido malo, burrito y la conchetumare A mí no me ha ganado, weón Lo único que le ganó con el Demon, conchetumare ¡Bien! ¡Pasamos el día! ¡1-0, 1-0, 1-0, 1-0, loco Imparable, 100% win rate ¡Suscríbete!